Que siempre nos piden con mucho cariño a toda la gente Esto se titula La Cuichi Animo pues de lo tradicional de banda se llama ¡Chí! ¡Chí! ¡Saludate, saludate! ¡Saludate, saludate! A toda la gente bonita de San Luis A toda la gente de Culiacán, Sinaloa Animo pues a la gente del Salado ¡Vejo! ¡Honoma, Rocky! ¡Aeling los delitos! ¡Saludos, Ariana! ¡Gracias! ¡Gracias!